Hoy, en Experiencias Lanix, tenemos una brillantóloga que ha logrado que sus creaciones sean, además de brillantes, inmarchitables. Con ustedes, Paola Alonso. Experiencias Lanix, hoy con Paola Alonso, acción. Creo que tu obra no me gusta, prefiero la pintura. Entiendo, señor curador, entonces, ¿qué me sugiere usted? Que no pares de trabajar. Un día te encontrarás con el artista que sueñas ser. Bienvenidos a Experiencias Lanix. Les quiero arrancar este episodio con estas palabras de Paola Alonso, una creadora brillante. Bienvenida, Paola. Muchas gracias por lo de brillante. Muy bien, estoy muy feliz de estar aquí. Pero, Paola, platiquemos. Yo creo que poca gente de la audiencia sabe exactamente a qué me refiero con creaciones brillantes. Creaciones brillantes es casi que literal. Cuando me preguntan, bueno, ¿y tú qué haces? Realmente lo que hago es contar experiencias o hacer historias a través del brillo. ¿Eso qué quiere decir? De elementos que con el reflejo de la luz brillan, literalmente. Principalmente trabajas con lentejuelas, pero también trabajas con otro tipo de materiales, ¿no? ¿Cómo qué tipo de materiales son los más comunes en tus trabajos? Bueno, yo empecé a trabajar con las lentejuelas porque digamos que son más versátiles, son más económicas. Pero a medida que yo, digamos, progresando, traigo elementos como el Swarovski y otros familiares, pues, del brillo o de la bisutería o de la moda que son canutillos, lentejuelas, mostacillas y todos estos elementos. Pero digamos que mi sueño es llegar a trabajar con piedras mucho más sofisticadas, esmeraldas y amantes. Pero, ahí vamos. Pasa, paquito, ¿no? Y es que vean este tipo de trabajo que hace ella. Ese es un mini-me. Una mini-me. Ese es un aloncín. Ese es tu mini-me. Es un aloncín. Y un poquito de lo que, por ejemplo, para mí es muy sorprendente de que tú hayas tomado la decisión de empezar a hacer este tipo de trabajo, ¿no? Entonces, lo que queremos explorar un poquito en Experiencia Lanix es, oye, si a ti te gusta algo, ¿cómo te entusiasmas a dar ese primer paso ante un ambiente que no puede ser tan sencillo? Hola, ¿cómo fue la primera vez que hiciste ese primer trabajo y que decidiste, oye, yo voy a tomar la decisión y yo quiero seguir haciendo ese tipo de trabajos? Bueno, yo creo que esto empieza desde muy pequeñita. Yo creo que cuando somos niños, nosotros nos expresamos y es, digamos, que una época de la vida donde nosotros nos podemos dar cuenta para qué nacimos, cuáles son esos dones y esos talentos que tenemos en nuestro ADN. Y me acuerdo que había una tarea en el colegio como una, sí, como, sí, una tarea en cuarto de primaria. Y entonces nos pusieron el mapa de Colombia. Y no sé si, de pronto, con el de México, hacían como, cogían semillitas, semillas de pepino, lentejas. Y entonces yo, a mí me tocaba como la parte de Bogotá, entonces me tocó ponerle lentejas. Y cuando yo le estaba poniendo lentejas, yo era muy chiquita, pero en esa experiencia yo dije, uy, este trabajo manual está muy interesante, me siento feliz. Y yo era muy pequeñita, entonces ahí mi mamá me empezó a comprar, digamos, con muchos materiales. Me gustaban las manualidades, me gustaba pintar las cosas que yo veía en la casa. Y ahí fue que empecé a descubrir. Ya más adelante, yo soy publicista de profesión, estaba en la agencia de publicidad normal haciendo mi labor de copy creativa. Y yo no sé por qué yo siempre andaba con estos materiales. O bueno, sí sé por qué. Mi mamá siempre cargó estos materiales brillantes para todo lado. Ella sí lo bordaba. Entonces siempre como que el brillo fue algo que me sedujo. O sea, era como que algo que yo siempre iba a volver la mirada. Entonces en la agencia de publicidad llevaron unas alcancidas, unos cuchillitos. Y estaban totalmente blancos. Y yo decía, no, yo tengo que hacer algo con estos marranitos. Y tenía unos marcadores brillantes y empecé a decorarlo. Puse unas lentejuelas que tenía en mi cajón. No sé cómo llegaron esas lentejuelas ahí. Y lo empecé a decorar. Eso fue todo. Pero no, nada que hacer. Pero o sea, yo sabía que iba a pasar algo. Sin embargo, yo seguía como creativa copia en la agencia. Pero seguí explorando el arte. Estaba un poco frustrada realmente. No tanto por la publicidad, sino porque el día a día de una agencia es bastante frustrante. Porque en algunas agencias, bueno, en las que yo alcancé a trabajar, tú no sabes a qué hora sales. Entonces, y yo decía, bueno, si esto estudié, ¿por qué? Porque yo no soy feliz los lunes. Bueno, después de que haces ese cochinito, ¿qué pasó con ese cochinito? O sea, ¿qué es lo que tú tenías como que a lo mejor de inquietudes o de frustraciones trabajando en una agencia? Pero apasionándote por hacer un cochinito. Eso era lo más chistoso porque yo tenía mucho trabajo, lo hacía rápido. Entonces, yo decía, ya puedo hacer esta manualidad. Lo que yo quiero. Y entonces me perdía y me acordaba de esa tarea del mapa de Colombia en donde yo me perdía y era totalmente feliz. Entonces, yo empecé a hacer una exploración de mis talentos. Yo dije, listo, ya hice la tarea, estudié publicidad. Mi mamá está feliz, estoy trabajando, me pagan bien. Digamos que ya tengo un reconocimiento importante. Mis jefes saben cómo es mi trabajo. Pero yo necesito que llegue el lunes y yo quiera levantarme a trabajar y no estar todos los domingos frustrada, llorando, queriendo que no amanezca nunca. Sí, como que esa es la gran señal, ¿no? O sea, si tú empiezas un lunes a las 6 de la mañana y suena tu alarma y ya estás pensando en un viernes, algo está mal, es una alarma totalmente. Esa es una alarma, es súper alarma. Sí, es una alarma, es como una señal para que tú como que evalúes si lo que estás haciendo te hace feliz. Ahora, no todo el tiempo tenemos que estar haciendo cosas que nos hacen felices. Hay veces que tenemos que pasar por un proceso donde tenemos que hacer cosas que no nos van a gustar. Pero yo creo que también es parte del proceso, ¿no? Porque tienes que definitivamente amar muchísimo lo que haces para soportar las cosas que no te gustan tanto, ¿no? Y para que, por ejemplo, en el camino de hacer tu sueño, pues tú tienes que perseverar. Y la fortaleza para perseverar tiene todo que ver con mi sueño es este. Entonces, tengo una barrera, hay que romperla. Tengo una barrera y romperla, hay que romperla. Y el amor a lo que haces y la pasión a lo que haces es lo que te hace ir rompiendo esas barreras. Porque a lo mejor hay 100 barreras que tienes que romper y alguien que realmente no ama lo que está haciendo seguramente es la primera barrera va a decir hasta aquí llegué. Que es lo que pasa mucho. Tú ves una cantidad de proyectos que empiezan, youtubers, blogs, y cuando ya tres meses, no, es que eso no me ve el resultado. No, pero es que nadie ve lo que yo hago. No, es un proceso larguísimo. Esto es ladrillo a ladrillo. Es un proceso larguísimo. Como nada, o sea, ustedes quieren estar físicamente así bien gruesos como dicen nosotros. Quieren tener todos estos músculos. Es bien sencillo. Es más, quieren bajar de peso. De peso más de 80 kilos, ¿no? Si yo quiero llegar a pesar 70 kilos, es supremamente fácil. Comer bien, hacer ejercicio, fin. Pero si yo quiero hacer una inscripción en el gym y bajar a 70, eso no va a pasar. Hay muchísimo trabajo y como eso, también el Messi. Messi no agarró una pelota de fútbol y se puso a hacer goles a la lata. No, hay un proceso. Y pocos tienen esa paciencia, ¿no? Sí, claro. Pocos tienen esa paciencia porque a lo mejor no tienen realmente el amor para llegar a percibir ese sueño, ¿no? O de pronto tú también tienes, ya tienes un buen trabajo, te paga menos, digamos que no hay la necesidad. Cuando tú no tienes nada, no tienes trabajo, no tienes plata, pues tengo que emprender porque me toca. Pero digamos que yo estaba en un proceso donde tenía una vida cómoda, entre comillas, bien. O sea, me pagaban bien, trabajaban en una buena agencia. Pero yo no me sentía feliz y para mí eso fue mucho más importante. ¿Yo qué hice? Empecé a ver, yo para qué era buena, pero quería ser no solo buena, sino excelente. Entonces dije, bueno, ¿qué me gusta? Y empecé a hacer una lista de talentos. Me gusta el arte, me gusta la moda, me gusta la publicidad y me gusta el canto. Entonces yo dije, voy a hacer esa lista de cuatro cosas y voy a hacer como ejercicios, voy a explorar como cada uno de estos caminos, a ver qué pasa. Entonces me metí a clases de canto. No, terrible. Pues no terrible, pero digamos que es un don, pero me hubiera tocado trabajar mucho más. Y cuando llegaba a las clases como que me aburría, como que yo decía... Como que a lo mejor mañana no voy, mejor voy al café. Sí, como que esto es chévere, pero ya está ahí. Luego dije, no, me encanta la moda, quisiera coser. Le dije, mamá, por favor, enséñeme a coser. Y hasta que me enseñó a coser, aprendí a coser y hasta ahí fue la pasión. Sí, yo quería ir a comprar ropa, esa era mi pasión por la moda. Luego dije, bueno, si voy a ser una publicista, quiero ser la mejor publicista, quiero ganarme los premios grandes, los leones dorados. Y no, no me los gané, me esforcé muchísimo, me metía a cuánto concurso, hacía truchos, que es como un concepto que se usó mucho en publicidad, que es donde uno explora más la creatividad, que se inventa a clientes. No pasó nada. Entonces ahí me metí a una convocatoria de arte con un cuadro que había hecho para, no me acuerdo qué, y quedé seleccionada. Entonces de alguna manera tuve que hacer, pero también esperar como que se moviera también orgánicamente todo, que se diera la situación, quedé seleccionada y ahí empezó, digamos que una historia creativamente hablando ya más manual. Pero ahí estabas ya trabajando con elementos brillantes y estabas trabajando con el tecuelo. No, eso fue un poquito antes, eso fue antes del cochinito, que empecé a hacer esa búsqueda y digamos que fue muy simultáneo el cuadro de la convocatoria con el cochinito, con el marranito. Entonces yo dije, por aquí hay algo. Y ya cuando dije, bueno, aquí hay algo importante, una persona se me acercó y me dijo, ¿cuánto vale ese marranito, Pau? Y yo, no, yo no vendo eso, ¿qué voy a vender eso? ¿Cuánto voy a cobrar por eso? Hasta que yo dije, no, yo sí puedo vender. Y entonces yo dije, no, me voy a poner a ser marranos, voy a renunciar en cuánto tiempo, tantos marranos por tanto, pero no, era imposible en ese momento, digamos, que hacerlo. Entonces yo empecé a hacer los marranitos, los pintaba con marcadores, pero en vez del marcador le ponía lentejuelas. Estuve mi primer cliente. Y mi primer cliente... ¿Y tu primer, pero ya tenías una página web o todavía era... No, nada, yo estaba en la publicidad. Yo cumplía el horario de publicista. Entonces empecé a hacer marranitos y cuando los entregaba, pues otros se enamoraban de los marranitos y ahí yo iba ahorrando todo en otro marranito. ¿Cómo decidiste y cómo definiste ese precio? Bueno, ese precio fue difícil porque yo, yo me acuerdo que costaban 60 mil pesos. Entonces lo que yo hice fue, porque a uno no le enseñan a cobrar esas cosas en la universidad ni en el colegio. Entonces yo lo que hice, bueno, cogí obviamente el tema de los materiales, cuánto me costaban. Y hubo algo que yo aprendí desde ese tiempo y es cuánto vale una hora tuya. Pero digamos que una hora mía como artista, como emprendedora no existía. Entonces yo no podía cobrar 50 mil pesos la hora como me pagaban en publicidad. Dicía, bueno, nadie me conoce, estoy apenas empezando, cuánto podía valer mi hora. Entonces le puse una hora. Y sumaba cuántas horas, me demoraba haciendo el marrano, entonces sumaba más materiales, más las horas que me había demorado, que eran un montón. Yo me demoraba haciendo un marrano casi como tres días. Era muy difícil porque estaba empezando a hacer esta técnica que pues nadie más. O sí la hacen, pero digamos que profesionalmente no la haces casi mucha gente. Después de eso, ¿cuándo das el salto? Uy, duré cuatro años ahorrando. Cuatro años de publicista y los fines de semana me dedicaba a los lentejuelas porque yo llegaba pues muy tarde a trabajar, como te lo digo en publicidad, tú no sabes a qué hora, o por lo menos en algunas agencias, uno no sabe a qué hora llega a la casa y esto demanda mucha luz y mucho ojo o vista. Entonces yo inmediatamente dije en este momento no puedo vender marranos, necesito ahorrar, necesito empezar a explorar para que cuando yo renuncie sepa que exactamente, pues no exactamente, pero sí estudiar un poco más como temas de home decor, el arte, si puedo entrar como en este mundo del arte de la academia ya puntualmente. Entonces yo empecé a ahorrar, pero los sábados y domingos era súper juiciosa trabajando. Yo tenía muy malos hábitos, yo rumbiaba, guayabo, fiesta y claro, uno pierde mucho tiempo. Yo creo que si uno empieza a sumar todas esas horitas de guayabo, de trasnocho, yo alcancé a sumar por ahí un año y medio. O todos esos minutos de videos de YouTube. Sí, tantas cositas uno empieza a sumar y yo dije no puede ser, que yo esté perdiendo mi vida, porque uno dice, eso es disfrutar la vida, no, para mí. Y también respeto a los que creen que la disfrutan así, porque yo la disfruté, o sea, yo no puedo decir no, no la disfruté, pero yo sentí que la vida era muy corta, muy pasajera para estar sábados y domingos en Guayabada. Entonces yo dije, voy a tener buenos hábitos y voy a hacer este proyecto sábados y domingos. Entonces empecé a explorar no solamente con marranos o alcancías, bueno, sí con alcancías porque empecé a, me salí como del cochinito. Entonces dije, ¿por qué una alcancía tiene que ser un marrano? ¿Por qué no puede ser un ponqué? ¿Por qué no puede ser un copqué? ¿Por qué no puede ser un marrano con alas? Entonces empecé a explorar cómo no solamente se puede ahorrar en un marranito. Después dije, no, no voy a tomar en serio esto. Voy a hacer obras, no soy artista, pero voy a explorar como unas piezas mucho más contundentes, con más trabajo, con concepto, con idea y empecé a hacerlas. Y ahí ya empezó como orgánicamente a generar mucha más visibilidad el proyecto. Cuando ya cumplí, más o menos, me cambié de trabajo a otra agencia, pude ahorrar mucho más y llegó un momento donde tenía que tomar la decisión. Ya estaba muy frustrada donde estaba, creía que se haya, no me hallaba y dije, bueno, es ahora, tengo que renunciar, yo tengo que tomar la decisión, tengo que tomar un riesgo y un riesgo es donde nada es seguro y dije, listo, voy a empezar, es el momento para hacerlo y ahí ya renuncié, me metí a una feria de emprendedores y ahí empezó otra historia. ¿Responsabilidades adicionales? ¿Vivías sola? Vivía con mi mamá, pero digamos que yo pagaba casi que el 80% de todas las cosas y hubo una cosa muy importante y es que mi mamá tenía que estar de acuerdo porque yo sabía que iba a haber escasez en cualquier momento, que yo me iba a gastar todos mis ahorros y que mi mamá iba a tener que pagar lo que yo pagaba, entonces yo lo único que pedía era que mi mamá estuviera de acuerdo que ella me iba a apoyar y para mi mamá fue, o sea, ella fue como, ella sí me apoyaba mucho pero ella sí tuvo un montón de miedo, o sea, le pagué una carrera a esta niña de publicista, consigue un buen trabajo y ahora se quiere poner a vender marranitos con lentejuelas, que hice mal, que hice mal y ahora era como, bueno, y todos eran como, ay, tan lindos, tan lindas las manualidades, tan bonitas, tan tiernas y otros eran, otros eran como muy duros con mi mamá como al permitir que yo hubiera como abandonado la publicidad cuando finalmente nunca la abandoné y yo cogí todos esos conocimientos, todo lo que me enseñó la publicidad para aplicarlo a lo que yo hago. Que es súper importante que lo digas porque al final del día nunca estás perdiendo el tiempo, incluso nos pasa a nosotros con, no te viste lejos, una red social como Vimeo, que ya no existe, si alguna vez estuviste en esa red social, no fue pérdida de tiempo porque al final todos esos conocimientos te los llevas a la otra y te los llevas a la otra y a la otra y a la otra. Es un ejemplo súper sencillo pero sí es total y completamente cierto. Y esas voces que te decían que no, ¿qué sencillas? Bueno, yo de alguna manera sí tuve una, como por decirlo así, una visión, o sea, yo pude ver el kilometraje que podía tener este material porque realmente en ese momento era solamente el material ya después empezó a evolucionar pero yo pude, no puedo explicar esto, no lo puedo explicar pero yo lo sentí, o sea, yo sentía que había y que era difícil convencer a las personas pero desde que yo estuviera convencida, o sea, desde que mi mamá y yo estuviéramos convencidas, lo podíamos lograr pero sí gente muy cercana me decía, Pau, no hagas eso, ¿qué estás haciendo? Tú tienes tu carrera, ganas súper bien, ahora la gente está pensando que yo era multimillonario, ganaba bien, en promedio un colombiano que ha estudiado, o sea, tenía cómo sustentar mis necesidades y mucha gente tuvo mucho miedo por mí, entonces, no, yo me lancé, yo me lancé, yo como que hice, yo callé esas voces y mucha gente no se atrevidó a decirme las cosas, entonces eso fue bueno porque la gente como que nunca me confrontó en decirme y yo agradezco eso que mucha gente no me dijo, se lo dijo a mi mamá y mi mamá fue muy sabia en filtrar esa información y en creer también en mi idea. ¿Qué es lo primero que haces? Ya tenías tus trabajos, haces una página web, haces un blog, ¿qué fue lo primero que hiciste? ¿Cómo te haces a promover tus creaciones? Lo primero que hice fue el fanpage, en ese momento, ¿de qué año estás hablando? Eso fue en el 2011, inicialmente lo hacía en mi perfil personal, no sé si redondé, pero en mi perfil y luego abrí el fanpage y empecé a subir estas obras. Mira, yo decía, si nadie me las compra, quedarán para la sala. Dije, bueno, ¿y qué pasa si no te, porque yo gastaba un montón de plata en eso, porque eran rollos de lentejuela inalcanzables, o sea, hubo un maniquí que tenía una trenza más o menos de seis metros y que tocó desde el sexto piso dejar soltar las lentejuelas y empezar a trenzar. Ya verás, mi familia dice, mi historia se enloqueció y yo tenía que poner la plata para todo eso, entonces, gracias a Dios, la publicidad me dio como todos los ingresos para eso. Entonces, bueno, lo primero que hice fue un fanpage y ahí fue que, y lo hacía, yo no tenía, yo tenía conocimientos básicos de diseño, de fotografía, más o menos de iluminación, pero yo dije, esto tiene que quedar como si yo lo hiciera en un estudio que se vea impecable, si yo voy a hacer la modelo, me voy a peinar, me voy a maquillar lo mejor que se vea, que la gente vea que esto tiene un valor importante. Y bueno, yo lo hacía así, no sabía qué iba a pasar, todo era orgánico, yo, bueno, en algún momento yo dije, si esto sale mal, pues yo vuelvo y toco las puertas en publicidad y... que es siempre una opción, ¿no? Porque mucha gente dice, ok, no voy a arriesgarme, pero no piensa en que en cualquier momento tú te puedes arriesgar y en el momento en que te arriesgas y pierdes, porque es una posibilidad, siempre puedes regresar. No, y yo lo hacía pensando en no regresar, yo viví muy frustrada en la publicidad, digamos que yo era feliz, en la quincena era, ¡uh! ¡Viva la publicidad! Pero viví muy frustrada, entonces sentí que, no por culpa de la publicidad, sino que creí que yo tenía que seguir explorando mi mundo creativo y mis capacidades, mis talentos. Ya después, más adelante, fue muy duro, o sea, iniciar... ¿Pero entonces sí me empezaron a comprar en el fanpage o no tanto como creía? ¡Ah, bueno, sí! Ahí me empezaron, pero no sé, me compraban, no sé, tres marranitos mensuales, pero yo me compré, yo me hice, yo me monté el video, o sea, yo dije, me voy a tomar esto en serio. Yo me monté el video, yo me lo tomé en serio, me compré un escritorio, trabajaba en la sala de mi casa y yo no tenía trabajo nunca. Yo no tenía pedidos, o sea, era por allá que empiezan los amigos, los familiares, como que ayudémoslo. Pero yo me inventaba el trabajo. Entonces todo me dice, ¡Ay, tú cómo descubriste, digamos, los productos que ahorita vendo, que son muy buenos! Les digo, tuve que hacer más o menos 300 productos para llegar a eso. Entonces, yo me montaba como, ¡Ah, bueno, no funcionó! ¿Cómo puede ser lo que te decía las alcancías? ¿Qué más se puede vender? La gente no te retroalimentaba, no te decía, oye, no tienes, o no puedes hacer. Sí, yo, de hecho, me mandaban a hacer muchos encargos, como cosas para regalos muy, como a medida, a gustos de la persona que se le iban a regalar y ahí también iba creciendo. Muchos de los productos que yo hago han sido como por encargos. Entonces, digamos que ya yo me empecé a enfocar en lo que me iba generando ingresos, pero nunca dejé de jugar como creativa a hacer lo que a mí me gusta. Eso no se lo va, nadie se lo va a comprar, no importa, yo lo quiero ver hecho como esta mini mí. No importa, eso no importa si nadie me lo va a comprar, yo necesito verlo porque, digamos que así es mi forma de crear y hasta que otra persona no lo vea tampoco lo va a comprar. Si yo te digo, Manuel, imagínate un maniquí en lentejuelas, o sea, no te juelas, lo tengo que hacer porque la particularidad de lo que hago es que nadie más lo hace y me toca hacer que las cosas sucedan para que si en algún momento me lo llegan a comprar o llegan, no sé, a estar en una galería donde lo quieran tener, me toca tenerlo y no puedo hacer ni un montaje, no puedo jugar en Photoshop con lentejuelas, podría hacerlo, pero digamos que es mucho más poderoso tener las cosas hechas y físicas. Hoy las personas que quieren ver tu trabajo, pues además de tu Instagram, que por ejemplo es Paola Alonso con dos ojos, con dos ojos, sí. Está también el Instagram de, ¿cómo es el de? Noves Inmarchitables. Noves Inmarchitables. ¿Cómo pasas de hacer figuras, de estar vendiendo menos de tres o cuatro al mes a un concepto como Noves Inmarchitables? Noves Inmarchitables fue, yo creo que además de una bendición, fue como la cosecha de todo ese trabajo. Fue impresionante cuando yo llegué a eso, pero no llegué a eso tan fácil. Las Flores empezaron por una, me llamaron para ser portada de una revista que se llamaba Nueva en esa época y ya pues ahorita no está, pero digamos que eso fue una gran oportunidad y me iban a vestir y me encontré enseñar, Marrucha era la estrella, yo ni me las creía porque me escribían hola Paola, te llamamos de Telemundo, hola Paola, te escribimos de, nadie me conocía, todo fue por el fanpage, por Instagram, pero era algo que yo no le veo otra explicación y es Dios ayudándome, nada que hacer, porque yo nunca hice, me decían por favor Paola, muéstranos tu estrategia PR y yo, ¿cómo les digo que me ayudas Dios? Imposible, entonces yo les decía no, pues les decía que básicamente mi trabajo era hacer un buen trabajo y que los medios así habían visto mi trabajo y era algo diferente, pero con las novias para esa portada la productora me dijo tienes que hacer flores, hagamos flores, hagamos rosas y en ese tiempo yo decía ¿cómo hacer flores con mantejuelas? Entonces me inventé unas aceitadas horribles y las pusimos y como yo estaba en esa búsqueda de hacer productos yo necesitaba plata porque necesitaba pagar el arriendo de la oficina de esa época, necesitaba seguir ayudando a mi mamá, yo mejor dicho pobrecito, todo se lo di, pero como un bebé porque todo, pañales, todo, o sea, todo de mí yo se lo daba a la empresa entonces claro se me acabaron los ahorros, no, se fue muy duro, hubo tiempo en donde yo no tenía literal ni palcos, mi mamá ni se ha enterado sino si va usted para que se puso a hacer esa idea usted tiene una empresa, usted tenía una empresa, usted tenía una carrera, todo, entonces yo digamos que en ese tiempo me sostuve con la pasión, con lo que decías al inicio. Cualquier persona ahí se rinde, tira la toalla. Ya, no, yo he pasado por unas pruebas y por eso le doy tantas gracias a Dios por esas novedades inmarchitables, después de eso yo empecé a vender las flores sola, tenía una técnica ahí, no había mucho proceso, digamos que hacía un empaque muy bonito, yo hacía todo y empecé a vender las flores, así literalmente la vendedora de rosas, de a una, de a una, para amor y amistad, para el día de la madre, para personas que cumplían años, y sí, hasta que me empezaron a pedir un buquete para novia, yo lo hacía con esa técnica, hasta que yo dije no, orgánicamente llegué como a una, o no orgánicamente llegué, sino observé algo como emprendedora y fue que si tú me comprabas una flor para tu esposa, para tu mamá, para tu hija, no me ibas a comprar otra después, ibas a comprarle otra cosa, será muy difícil, tú me ibas a comprar máximo dos flores y yo decía no puede ser, ¿cómo buscar la repetición? Sí, total, como necesito que tú me compres muchas veces, entonces dije las flores se venden pero el que me compre una no me vuelva a comprar otra, ¿cómo hago para que las flores se vendan más? porque eran muy bonitas, no eran tan bonitas como, todavía creía, ¿no? Como, no, ahora no, claramente, todavía no eran, no, en serio, eran bonitas, eran, entonces yo lo que hice, pues seguí explorando con las rosas, una persona me dijo necesito una flor, no como las que haces esas y todas, todas horribles, necesito que hagas pétalo por pétalo y las hagas en degrada, y yo, ¿cómo voy a hacer eso? Yo le dije, no, no, mira, esto va a pereza, no, yo no, no, mira, yo no voy a hacer eso, entonces mi esposo ya en ese tiempo estaba casada, me dijo, ¿cómo que no las vas a hacer? tienes que intentar, tienes que probar, y yo dije, bueno, está bien, la voy a intentar hacer, la hice, probé muchas flores, la logré como ella la quería, yo dije, no puede ser que esto de salida misma. Con degradación, de color, todo, pétalo por pétalo, entonces yo la dije, esto puede ser algo muy grande, entonces, también la seguía veniendo por unidad, hasta que dije, no, voy a irme por el lado de las novias, una novia seguramente no me vuelve a comprar otro ramo, pero hay muchas novias, muchas, muchas novias, todo el mundo se casa, cada ocho días se casan muchas personas, yo sé que no es una flor natural, no le puedo competir a una flor natural porque son espectaculares, pero, si parecen, si son marchitables, y son un recuerdo inalvidable, exacto, que puede quedar literalmente para toda la vida, para toda la vida y puede ser tu primer decoración en tu nuevo hogar, entonces empecé, empecé a hacer estos ramos y bueno, ahí empecé a, dije, no, esto no va a dar, eso fue como otra vez empezar de ceros porque esto es otro, otro mercado, esto es otro tono de comunicación, aquí no podía seguir hablando como hablaban en nuestras otras redes sociales, pero una revista que me llamó y eso me impulsó, me dijo, nos gustan tus ramos, queremos que hagas parte de una publicación, yo dije, listo, aquí fue, ¿cómo lo llamamos? No, desde marchitables, y listo, y ahí me enfoqué solo en novias, ya no las vendo por unidad, bueno, ya si es un amigo o algo así, pero ya solamente me enfoqué en novias. ¿Y si te quiere comprar alguien? Y si me quiere comprar alguien, por Instagram, por Instagram, ok. Ahí yo mando mi catálogo y doy toda la información, digamos que lo que estalló eso fue una influencia a la que de verdad siempre le estaré muy agradecida porque yo siempre le mandaba regalitos a influencers, como que escribía, hola, aquí estoy, si te interesa, pero yo nunca recibía como, y con muchos seguidores. Eso ha sido un factor común que nosotros hemos explorado y es que todos han llegado a trabajar con, digamos, con influenciadores y con marcas a punto de escribirle a 100 o a 200 o a 300 de que te conteste una o dos y si te va bien, tres. Sí, total. Pero qué bueno que te salió, entonces también tú hiciste esa de escribirles a muchos y te contestó. Bueno, lo más chistoso es que yo a ella nunca lo escribí. Ok. A ella nunca lo escribí, fue como el contacto, el contacto y alguien le habló a ella de mis ramos, ella los vio y lo más bonito fue que cuando ella fue a recoger el ramo pues me dijo ¿quieres un, finalmente esto es un canje o quieres que te lo pague? Con la plata no. Yo le dije no, esto es un canje. Y ella fue muy generosa porque no solamente me hizo el tema de Instagram sino que hizo parte del video de su boda fue un tiempo importante en YouTube en donde le dedicó como un tiempo a contar lo que yo hacía y se enfocó mucho en el ramo. Esto fue, o sea, yo desde eso al principio fue... Que es lo más valioso porque una pauta pagada es hola sí, buenas tardes, les recomiendo la computadora la computadora Lanix. Y cuando es orgánico es otro nivel, la gente se conecta, la gente es inteligente, la gente se da cuenta. Total. y ella me lo iba a pagar y yo le dije no, esto es, realmente te lo quiero dar y yo tampoco le dije tienes que hacer esto, no. Pues yo veía que esa cantidad de... Pepsi, Coca-Cola y eso así. Lee, Mister Influenciador, lea el script. Exacto. Sí, ella fue muy generosa, no me lo esperé y pues a ella la siguen muchas mujeres que se van a casar en algún momento. Entonces al principio fue responder un montón de mensajes y se fue filtrando todo, todo se fue filtrando hasta que llegaron las clientas. Se demoró, yo dije no, esto solamente son seguidores, no. Empezó a dispararse como la información, tanto así que ya me preguntan la gente quiere copiar todo lo que yo hago y ya yo sufro, pero bueno, digo esto hace parte del proceso y tengo que entregar como esas ideas, como que finalmente no son ni tuyas, eso está, lo que están en redes es de todo el mundo. Pero digamos que más allá de eso encontré como el producto que me ha sostenido, que me ha permitido ahorrar, que me ha permitido tener un sueldo que jamás, que en cuatro años yo no tenía sueldo de nada, yo era pague, 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 por ahí a veces salía algo grande entonces cogía como esos subes y bajas de los emprendedores, digamos que los ramos y todo lo que hay alrededor de las novias de lo que yo hago me ha dado como bueno, esto sí vale la pena, valió la pena esperar, estos son los frutos de haber trabajado en 5 minutos, productos y sigo en eso, o sea, no me voy a quedar en eso, sigo trabajando y estoy explorando otro tipo de mundos creativos, digamos, lo de las criaturas, son unos monstruos, criaturas brillantes, yo les digo, y que con eso también tengo otro proyecto y toca, no puedo parar, si yo paro, me estanco. ¿Y tu proyección? Mi proyección, bueno, yo tengo un sueño bastante particular y es que yo quiero hacer Alonso Holandia, así, va a sonar re loco, y Alonso Holandia es un mundo brillante, esos son muchos de los sueños que yo tengo, pero me encantaría poder tener un mundo, un Alonso Holandia, en donde te encuentres las criaturas, en donde pueda tener también merchandising, la gente compre cuaderno, la gente compre, como todo esto de las criaturas, en donde tú puedas ir con tu familia y subirte, esto es una locura, o sea, tú me preguntas mi proyección, en donde tú estés en un Disneylandia, más o menos, pero todo brillante, eso es por un lado. Por otro lado, bueno, una de las pasiones que están alrededor de la marca y del proyecto es inspirar a los jóvenes, porque muchas veces tú dices, ay, pero, como lo que yo pensé, esto también, a cualquiera se le puede ocurrir, o hacer reggaetón, hacer salsa, o hacer comida, cualquiera, o sea, todo el mundo está haciendo eso, pero yo sé que si tú tienes una idea clara, diferente, y trabajas y trabajas y trabajas, ya lo puedes hacer, entonces uno muchas veces menosprecia sus ideas, y como joven, bueno, ya no soy tan joven, pero digamos que los jóvenes menosprecian esos talentos y esos dones que Dios les dio, entonces yo estoy un pasito adelante para decirles, crean en sus ideas, vengo en un camino difícil, pero vale la pena emprender por sus sueños, entonces otro, digamos, de mis campos es poder inspirar a la gente joven, es poder decirles si se puede, un día un señor me entrevistó, un periodista, y dijo algo que para mí fue como, esto fue lo que yo hice, y él me dijo, Paola, Paola hace cosas que cualquiera hubiera podido hacer, o sea, la lentejuela siempre ha existido, ella no se inventó la lentejuela, lo único diferente que ella hizo es que lo hizo, cualquier persona pudo hacerlo, pero nadie lo hizo. Y ese también es el mensaje que queremos nosotros dejar en Experiencias Lánix, justamente, antes de terminar yo quiero leer otro pedacito de lo que tenemos aquí en tu página web, con más de 10 millones de lentejuelas, elementos pocos comunes y otros muy comunes, he estado protestando hace más de 5 años en contra de las repetitivas formas de vivir y sobrevivir en Colombia. Un mensaje muy fuerte y inspirador, yo creo que eres inspiración para muchos, y la intención de nosotros es justamente compartir tu mensaje e inspirar a la gente. Muchísimas gracias por haber venido a Experiencias Lánix, y te entrego la herramienta oficial para que nos dejes una pequeña notita, claro que sí, por acá, puedes pasar, traerlo y dejarnos un recadito. Listo, ¿una frase? Una frase súper inspiradora. Ay, vamos a ver. Tengo una que no le gusta mucho a la gente, pero... Si es difícil, es por ahí. Paola, tus redes, ¿cuáles son? Bueno, mis redes sociales son Paola Alonso OO, en todas, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, en todas. Entonces, las redes sociales de Lánix, Lánix Colombia, en LinkedIn, en YouTube, en Periscope, en Twitter, en Twitch, en Instagram, y quién sabe, y ya, y ya. Denle like, suscríbanse, y nos vemos en la próxima Experiencias Lánix. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!